En septiembre de 2017 estrenamos nueva página web de la BUC. Ahora la queremos mejorar, teniendo en cuenta vuestra opinión, para que se adapte lo más posible a vuestras necesidades. ¿Nos echáis una mano? Solo tenéis que rellenar esta min encuesta escaneando el siguiente QR o desde la página web de la BUC, Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por vuestra colaboración.